Cosmos, 1999, la Space Opera Filosófica, dice Pablo Sapere. Después de la cancelación de Star Trek, Viaja a las Estrellas, en 1969, los fans de la Space Opera, ese subgénero de la ciencia ficción definible toscanamente como aventuras en el espacio, tuvieron que esperar varios años, hasta septiembre de 1975 concretamente, para poder ver una serie que volviera a aquellos tópicos. Esta serie fue Space, 1999, conocida en español como Cosmos, 1999. Un programa originalmente planteado como un spin-off de la más terrenal OVNI. Premisa, en 1999, insistimos, la serie es de 1975, el satélite terrestre cuenta con una base autosuficiente, Moonbase Alpha, habitada por unos 300 hombres y mujeres. Esta base lunar tiene como principal misión administrar y controlar los enormes depósitos de residuos radioactivos que se llevaron a la Luna. La energía nuclear es la principal fuente de energía a fines del siglo XX que se encuentran en el lado oscuro de la Luna. Lo terrible es que se acumularon demasiados residuos que finalmente, exactamente el 13 de septiembre, se produce un escape de radiación magnética que convierten los basureros nucleares en una bomba de una extraordinaria potencia. La consiguiente explosión resulta tan violenta que saca a la Luna de la órbita terrestre y la lanza fuera del sistema solar. Los sobrevivientes deben enfrentarse a todas las aventuras que les depara un universo desconocido, lleno de extrañas formas de vida. Los orígenes. OVNI, UFO, fue una serie inglesa que se emitió en aquel país entre 1970 y 1971. Su premisa principal giraba alrededor de la lucha entre una organización secreta y una banda de alienígenas provistos de simpáticos platos voladores. En 1972, la serie se estrenó en Estados Unidos con una buena performance. Como solo se había filmado una única temporada, 26 episodios, los productores se plantearon continuar la serie, aunque ambientada 20 años después, UFO transcurría en 1980 y proyectaron que UFO 2, o como se llamaba el proyecto, UFO 1999. La idea era centrar la historia en la base lunar desde donde se coordinaría la lucha contra los alienígenas, contra los aliens. Finalmente, los ratings bajaron y el proyecto fue archivado, aunque la idea quedó latente.